Ahí está. Bueno, aquí continuamos con la pesca. Ya casi finalizando. Pero siguen saliendo unos remites. Sigue saliendo. Tampanitos. Ahí es. Uy, el aire iba a agarrar. Ahí es. La que me hubiera dado. Es cañadita pero está más adentro. Está más adentro. Es pequeño. Está cerca de la zona. Ahí está. Ahí está. Y bueno, ya casi. Fernández, pero salieron. Sí. Salieron los peses de suelo. Los peses de suelo. Están en el parque. Sí. Sí. El parque. El parque. Ahí va a sacar una. Ya va a ver. Se acordarán. 2 por 6. 36. 2 por 6. 36. ¿Qué es el barbolón? ¿Qué? Muy grande. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene que venir. Ahí están وسca. Charitas Oh i сыng. Charicas, viejo. Esas patinas van. Esas patinas van. Esas patinas van. Esas patinas van. Ay�. Ahí van. Goes. Dos de tres. Cuatro huele. Gu insertas. Ahí es. Ya vesDisculpa. Pocopoto ¡Quieres! ¡Quieres! ¡Sí, hay que cuñada! ¡Buenas puñadas! ¡Ahí es, Hector! ¡Me la pusiste! ¡Y tres decían Hector! ¡Qué puñadas! ¡Seis son! ¡Más que cuñadas! ¡Adiós! ¡Chulada! ¡Uy! ¡Ela papatacho! No sé si aquí están, ¿verdad? ¿Cómo que voy a ver las charicas en la basura? En la basura, en la hojita, están jugando ahí. Vienen, andan comiendo. ¿Van a jugando? Van a jugando, una de dos. Pero que el cabal se las coloque. Sí, chulada. ¡Ay, ese! Están saliendo, están saliendo. ¡Puñadas de charicas! Sí, hombre, ahí sí. Es que el tubo también venía chulado, a ver cómo andaba ahí. Más adoratita voy a ver otros tipos. Otro tipo. Es que esta hoja anda jugando. Sí, esa hoja. Hoja de Manglarty. Hoja de Manglarty. Ya le han bajado a los opes. ¿A qué? La piscucha aquí. La piscucha. La piscucha. Se sigue saliendo. Los peses de suelo. Los charicas, jureles, ratones, pámpanos. Los Singles. ¿Más adoratitas? Hubo MARinin�. No le han bajado. ¿ Carbono me pegado. Sí. Esaления así, o sea. Los charicas gracias. a la manclera a la manclera para sacudir los padres y donde caigan hay tienes que tirarle y se brincaron una se brincaron no porque venían barrios por ahí no, a barrios tiraron si, más arriba mira mira a la donde voy no, 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 no no, no, no no, no, no pero ese tubo traje ya vas a ver ese sí ese es el tubo traje el suelo chula ahí están ahí están se dio una pampa de repronta dejé la pampa dejé la pampa dejé la pampa dejé la pampa ¿sabes eso? sí dejé la pampa dejé la pampa vamos a dejar el pampa vamos a dejar el pampa no se va porque como yo le dejo recogida no se va porque como yo le dejo recogida no voy a hacer un tiro de chingera es muy bueno una charica en la hoja es una hoja hay que colgar una ah si, le dije ahorita no no en el tumbo, asi como estas más de casa no, casi no tienes que ver más un poco un poco el mero playon que gran playon el mero playon hay una 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 un tumbo una hay una para que cumhieran pescado aqui hay un hay una hay una ¿Ah? Así como alfa que hay que ir a hacer ahí Bueno, ahorita voy a empezar ¿Ya me metí hasta allá? Sí Se ha estado bien lejos Este viene grande Este viene demasiado ¿Lo viste ahí? ¿Ahí? Los pesuelos venían por delante ¿Ah? Los pesuelos venían por delante ¿Estamos brincando? Los pesuelos, que salen ¿Están pequeños? Sí ¿Están pequeños? ¿Están pequeños? Sí Un pesuelo grande ¿Qué? ¿Qué? ¿Chiquillo? No ¿Candelilla? ¿Candelilla? Esta otra El último tiro va a salir Ahí nos vamos Porque ya no aguanta la mano ¿Crees que la desmanía hay? ¿La desmanía hay? Sí Sí ¿La desmanía? ¿No? ¿La desmanía hay? ¿No? ¿La desmanía hay? ¿Pero, luego? Sí ¿La desmanía hay? este es el ultimo día en el circo este es el ultimo porque no aguanto un plumado en la rodilla se comienza a hacer a fabricar ahorita este es el suelo el barco es tan pequeño se brinca tan pequeño se brinca tan pequeño se queda un pequeño no hay nada bueno asi que nos vamos amigos esperando que les haya gustado este video nos vamos porque ya no aguanto la mano ya no aguanto la mano asi que espero que les haya gustado pero hubo pesca asi que nos vamos y nos tenemos en un proximo video adios